presentarles imágenes de los debates de los republicanos porque estaba poniendo el otro día creo que fue ayer o anterior un vídeo de los planes que tiene trump si sale reelecto en 2024 y muchas personas comenzaron a decir pero bueno ese es trump trump está loco pero no va a salir reelecto presidente algunas personas déjenme decir una cosa yo pensaba honestamente yo pensaba que el nivel de aprobación del expresidente trump entre los latinos era más bajo pero sacando el cálculo por todos los comentarios que yo tengo en el youtube en el facebook en el instagram señores el nivel de aprobación del expresidente donald trump en los latinos es muy muy alto usted se sorprendería es muy muy alto así que cuidado con aquel que piensa no no va a salir imposible que salga cuidado cuidado que lo puede sorprender además recuerden que va a estar compitiendo con nadie porque no existe contrincante entonces mi gente para el que piensa que solamente las medidas rigurosas si vienen por parte del expresidente trump si sale reelecto pues déjenme decirle señores que no todos los republicanos en ese debate unos más que otros menos pues quieren implementar medidas lo más rigurosas posible en la frontera porque hay una desorganización una locura un eso es horrible lo que está pasando lo mismo en la frontera sur entonces quiero presentarle unas imágenes a ustedes aquí a ver si no me castiga el copyright vamos a ver cómo lo ponemos es rapidito vamos allá déjenme saber si ustedes la escuchan bien vamos a compartirla aquí en pantalla ok 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 vamos a ponerlo por aquí lo que tenemos que hacer ahora es tratarlo como un problema de orden público déjenme saber si lo están escuchando bien por favor para seguirlo para que siga hacia adelante porque la frontera sur realmente no existe tenemos que tener un presidente que actúe como yo actúe como gobernador de hacer cumplir la ley primero que nada firmar una orden ejecutiva y enviar a la guardia nacional junto con la guardia fronteriza para que protejan la frontera y que enviemos un mensaje diferente los queremos en este país tenemos 6 millones de trabajo pero sólo si vienen legalmente a este país señores esto es una cosa que vamos a poner el chat en vivo por acá arriba ahí está ahí se me dice escucha esto es una cosa señores que es una máxima de hecho aquí de los republicanos y de todas las personas que quieren que haya un orden en la frontera no es que no quieran personas aquí sino que quieren que siga la inmigración porque obviamente la buena inmigración la inmigración que entra de manera legal a esa inmigración que se le hace un background check que se investiga que sean personas de bien personas que vengan aquí a echar para adelante a trabajar a unirse a traer lo bueno de sus culturas para este país y a nutrirse a nutrir a este país de su cultura y a nutrirse ellos mismos de la cultura de este país y asimilarla y hacer este país como de ellos personas así si son buenos que llegan a eeuu sin sin récord criminal grave personas que vengan a trabajar porque eso lo que hace es obviamente enriquecer al país pero no este país a cualquier país una inmigración legal una inmigración buena una inmigración decente obviamente eso enriquece el país así que esa es la máxima de todo el mundo aquí no se vayan a pensar que es que la gente los políticos están en contra de los inmigrantes ni mucho menos aquí todo el mundo sabe que este país es lo que es hoy en día por los inmigrantes eso lo sabemos lo que pasa que una cosa es eso y otra cosa es que entre todo el mundo entre en delincuentes entre en traficantes entre en violines por ahí la gente traficando de fentanilo y mil cosas esos son otros 20 pesos no tiene nada que ver con los inmigrantes como tal vamos a seguir si vienen ilegalmente serán aprendidos y enviados de vuelta por la frontera que entraron ya ustedes saben lo que se está buscando señores es la inmigración legal y mira lo que dice acá la señora dice lo que ocurre es que cuando joe biden nos invitan todo viene lo que ocurre es que cuando joe biden les invita todos vienen hemos visto 6 millones de personas que han cruzado nuestra frontera tenemos más centánilo matando los estadounidenses que las guerras combinadas de irak vietnam afgan y eso es algo muy interesante el tema del fentanilo porque el tema del fentanilo está señores está siendo un tema bien recurrente en este en esto de la inmigración ilegal de hecho es una de las cosas que más preocupa porque hay muchas personas aquí en eeuu que están muriendo debido a esto del fentanilo y ustedes recuerdan que en el vídeo de ayer estuve poniendo a donald trump y él decía que él iba a buscar la manera de activar el título 42 para expulsar a las personas pues bueno esto puede relacionarse mucho 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 con el tema del fentanilo y después vamos a hablar un poquito más acerca de eso vamos a seguir aquí están sentamos que méxico no está siendo un buen socio si mueren 75 mil estadounidenses el año pasado méxico no es un buen socio si permiten que los cárteles se salgan con la suya como están haciendo ahora tenemos que enviar un operativo especial para eliminar los cárteles sus estructuras debemos militarizar la frontera sur de tener las ciudades santuarios y abordar con méxico y centroamérica para que envíen personas para que crucen la frontera usted está lo correcto ilia yo estoy a favor del derecho del nacimiento de los padres ilegales en este país como comandante en jefe yo voy a usar el ejército de los estados unidos para perseguir a los cárteles de la droga mexicanos les garantizo que mi primer día la orden de presidencial va a ser declarar una emergencia nacional si vamos a construir la muralla vamos a hablar de que se queden en méxico pues mi gente ahí se complicó el debate cuando cuando de santi dijo lo del muro pues ya ustedes saben mi gente básicamente los temas que ellos tienen los temas los puntos a los cuales ellos más han hecho referencia en el debate son básicamente de fomentar la inmigración legal pelear fuertemente con los carteles y los traficantes militarizar la frontera sur declarar emergencia nacional y seguir con la construcción del muro señores el famoso muro que tanto había adelantado donald trump pues ellos quieren seguir con el tema del muro vamos a ver aquí ahora sí ahí estamos así que señores la cosa se va a complicar porque porque hay una alta probabilidad existe una alta probabilidad de que los republicanos republicanos ganen la presidencia ya sea donald trump o sea cualquier otro republicano es son altas las probabilidades de que los demócratas pierdan y ganan los republicanos eso no es nadie tiene la seguridad de eso porque eso es imposible saberlo pero si cabe hay una alta posibilidad de que eso pase señores entonces mi gente miren vamos a lo que estaba comentando acerca de de el fentanilo del título 42 ustedes saben que el otro día ayer estuvimos viendo el vídeo de trump y él decía que él iba a implementar nuevamente iba a reactivar el título 42 para poder expulsar a todos los migrantes de la frontera yo les estuve diciendo bueno de qué forma porque el cobi ya pasó hace tiempo entonces activar el título 42 después que el cobi pasó hace tiempo es una cosa como un poco y lógica pero también habría que ver cómo ellos tratan cómo ellos enfocan el tema este del fentanilo porque veo que están hablando demasiado acerca de esto y si ellos enfocan el tema del fentanilo como algún tipo de algo que puede ocasionar que se dio una cosa que puede ocasionar un fenómeno que puede ocasionar un daño muy grande a la salud pública pues eso pudieran de alguna manera ellos usarlo para reactivar el título 42 cuando digo ello me refiero al al presidente donald trump vamos a estar viendo aquí algo vamos a ver esto aquí señores miren este es el título 42 vamos a chequear por arribita no leer mucho esto dice el cirujano general con la aprobación del secretario está autorizado para hacer cumplir las regulaciones que a su juicio sean necesarias para prevenir la introducción transmisión o propagación de enfermedades transmisibles de países extranjeros a los eeuu o posesiones o de un estado o posesión a cualquier otro estado o posesión dice a los efectos de llevar a cabo y hacer cumplir tales reglamentos el cirujano general debe disponer dicha inspección fumigación desinfección saneamiento exterminio de plagas destrucción de animales o artículos que se encuentren infectados o contaminados de tal manera que sean fuentes de infección peligrosa para los seres humanos y otras medidas que a su juicio sean necesarias así que por ahí ellos pudieran agarrarse de alguna manera argumentando de que el esto del fentanilo está causando digamos está siendo un peligro demasiado grande para el tema de la salud pública en los eeuu pudiera ser pudiera ser es la única conexión que le estoy viendo a que ellos puedan poner de nuevo el título 42 en algún momento la única conexión que voy habría que ver si más adelante pues pasa algo diferente aquí mira lo que dice vamos a ver vamos a ver dice las regulaciones prescritas en esta sección no proveerán la aprehensión detención o liberación condicional de individuos excepto con el propósito de prevenir la introducción transmisión o propagación de enfermedades transmisibles que puedan especificarse de vez en cuando en órdenes ejecutivas del presidente por recomendación del secretario en consulta con el cirujano general así que por orden ejecutiva señores son muchas cosas las que se pueden hacer ustedes me dirán en los comentarios que ustedes piensan ahí mi gente